El futuro viceministro de Seguridad Interna, comisario general Oscar Pereira, aseguró que una de las prioridades del gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto será mejorar la seguridad en las instituciones educativas públicas, así como el combate al consumo y distribución de sustancias ilícitas en los colegios y escuelas. Asimismo, señaló que conjuntamente con los designados ministros del Interior, Enrique Riera, y Luis Ramírez desde el Ministerio de Educación estarán planeando estrategias para combatir las problemáticas de seguridad a corto y mediano plazo. Pereira mencionó que uno de los planes es contar con mayor presencia de agentes policiales, especialmente en inmediaciones de las escuelas y colegios en los horarios de entradas. Asimismo, mencionó que planean solicitar el apoyo a las municipalidades y gobernaciones para dotar de autobuses escolares que tengan una ruta predeterminada para el traslado de los estudiantes hasta las instituciones. Otra de las grandes preocupaciones del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación es la existencia de menores de edad consumidores de sustancias psicoactivas. Es por ello que otro de los proyectos a implementar en un futuro son las charlas preventivas, así como realizar un acompañamiento integral a los estudiantes, a modo de insistir y lograr demostrarles a los estudiantes el daño que provocan las drogas. Actualmente, ante el auge de los casos de violencia en los centros educativos, las medidas de seguridad tomadas en los colegios y escuelas es la revisión de las mochilas de los alumnos, así como la instalación de escáneres de detectores metales. Además, desde el Ministerio de Educación buscan aumentar la cantidad de psicólogos profesionales para brindar una mejor contención psicológica a los estudiantes. Cabe resaltar que existen un total de 8.800 centros educativos públicos, dependientes del MET. Asimismo, el comisario general Óscar Rafael Pereira señaló que entre los planes de trabajo está el fortalecimiento de la cartera estatal y de las fuerzas de seguridad. Acotó que buscarán el crecimiento de las capacidades de los agentes, así como una mayor inversión en las áreas táctico y técnico. Según el comisario Pereira, se encuentran trabajando de manera conjunta con el futuro ministro Riera, con el objetivo de aplicar el mencionado plan una vez que asuman sus respectivos cargos el 15 de agosto próximo.